Tabaré, Biudés, ¿qué vas a hacer, Biudés? Sigue Tabaré, entregó para el Piti Martínez, Martínez Biudés Biudés Martínez Gran Eviter, Gran Eviter Lucho Lucho Golazo, 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 cantalo, 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 cantalo Gol 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 De River, sí Del campeón de América De Lucho González Tremendo gol de Lucho Gran pase de Craneviter La paró Lucho con una pierna, le dio con la zurda, la clavó en un ángulo River también sueña con el campeonato River 1, estudiante 0 Mirá el gol que hizo este muchacho Sin palabras, ¿eh? Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!